Estamos en crisis, pero esto tiene que sacar lo mejor de nosotros. Así que, a continuación, aquí les van unos consejos. Para ganarle al COVID-19, tenemos que tener todas las medidas de seguridad. Por eso, Santa María, preocupado por usted, desinfecta varias veces los carritos y cada rincón de cada local comercial. Y provee de gel desinfectante a la entrada de cada local. Úselo y asegúrese de que su vecino también haga uso del gel. Por favor, un solo miembro de la familia para hacer las compras. Evite venir con niños y no venga con personas de la tercera edad. Y haga una lista, no está de paseo. Mientras menos se demore usted haciendo las compras, más chance le va a dar a otra persona para que haga sus compras. Y le recuerdo que esa otra persona puede ser usted. Venga con mascarilla, pero no se la saque a cada rato. Y nuevamente le recuerdo, piense en el otro. Usted mismo puede ser ese otro. Tenemos que ser solidarios. Santa María se preocupa por...